Ya está todo en marcha, no hay vuelta atrás. ¿Cómo estás, cariño? Asimilando un poco la noticia. Piensa en un evento de despedida. No me gustaría que se redujese a una simple firma. Pues vete haciendo la maleta que nos vamos a Madrid. ¡Jonas! ¿Qué estáis? ¿De regreso? ¡Clara! Ana Rivera speaking. Que necesito que te vengas a Madrid. ¿Qué te pasa? ¡Claro, claro que sí! ¿Sí? Pedro. Dímete. Que me gustaría que vinieras a Madrid. Pero son buenas noticias. ¿A Madrid para qué? ¿Qué te pasa? ¿Es por la venta de las galerías? Yo creo que sí que son buenas noticias. Sí, sí, nos vemos en nada.